En el marco del tercer congreso de editores de la CELAC y la Unión Europea, que reúne las cabezas del periodismo de América y Europa y que a su vez tiene lugar en Bogotá, los editores asistentes afirmaron que las noticias falsas son un reto a vencer en la era digital y que su generación viola la libertad de prensa. Así lo afirmó Gianguido Becchi, periodista del diario italiano Corriere della Cera. Más bien, al contrario, quien tiene interés en limitar la libertad de prensa, contamina los pozos, usa las fake news como un arma contra la libertad y la verdad. Asimismo, se plantearon los retos de la era digital y cómo los medios deben cambiar sus contenidos con tal de encajar en este momento en la web 2.0. El presidente de la agencia EFE, José Antonio Vera, señaló que en la era digital los medios online son la alternativa más recurrente para el público a la hora de buscar información. El informe del Instituto Piu, que es un informe más que conocido y famoso, que lo que nos dice es que los medios de comunicación que son online son ya la segunda fuente de información precedidas por la televisión en algunos casos, en otros ya ciertamente ni siquiera eso. Ya los medios online están por encima de la televisión incluso. Que un 60% de los adultos reciben las noticias en algún tipo de dispositivo móvil, en algún tipo de celular. En algunos casos también ese porcentaje puede llegar hasta un 80 o un 90%. El Tercer Congreso de Editores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea concluyó este miércoles y dejó abierto el debate sobre las múltiples voces que hay en las redes sociales y cómo éstas influyen en la generación de información.